Música Muy buenas a todos, aquí KatonMV, les traigo Lego El Hobbit para desbloquear a Bon Burr, el joven En esta ubicación marcada ya, vamos a seguirla, no está muy lejos Ahí lo vemos, en Chiquitín, por supuesto, ya había hablado de este un poco, 20.000 monedas, nada menos Ya había hablado un poquito de este nanito, pero vamos a seguir contando un poquito más de él Además de tener las mismas habilidades que el tradicional Bon Burr, adulto Él nació en Moria, pero no pertenece a la casa de Durin, vale, nació en las tierras brunas, ya lo había contado ya hace tiempo Y se desconoce su año de nacimiento y el de su muerte Bien, al final de este vídeo pues voy a mostrar un poquito más de este personaje Ya veis como gira en plan ataque y ataca con su cucharón Y básicamente es esto, espero que esto te haya servido de ayuda, entretenido también Si tienes alguna duda o consulta, abajo en comentarios me lo puedes dejar, yo en cuanto lo lea te voy a responder Siempre y cuando me aparezca que se puede responder Muy poco habitual, pero a veces cuando alguien me hace una pregunta no aparece la palabra responder abajo Y no la puedo responder, tendré que entrar en tu canal y darte la respuesta en vuestros comentarios Que seguramente ni vais a ver Bien, esto es todo, aquí tenéis una pequeña descripción de Bon Burr Curiosidades que no he comentado Y a la derecha pues eso, que la guía es hecha por mí Y suscríbete que también tengo vídeos de humor Espero verte en el próximo vídeo Hasta luego chicos y chicas